Hola, buenos días, nosotros somos del Departamento de Agrupaciones Estudiantiles. ¿Qué tal? Yo soy Karen Alonso, soy la Coordinadora de Agrupaciones y Asociaciones del Campus Central. Y mi nombre es María Elena, Directora del Departamento de Agrupaciones Estudiantiles. Pues estamos presentándole las elecciones estudiantiles 2010, esperamos que den a votar. Tenemos elecciones estudiantiles en seis facultades, ¿verdad Karen? ¿Qué facultades son? Son las facultades de Derecho, Humanidades, Ingeniería, Políticas, Arquitectura y Económicas. Y las elecciones estudiantiles se van a llevar a cabo el 7 de octubre en la Cafetería Central de 7 de la mañana a 8 de la noche. Los esperamos. Bueno, es importante para esas elecciones de grupos estudiantiles, es importante votar ya que ellos son los que nos apoyen de distintas formas a los estudiantes de Derecho. Hola, yo soy Sandra. Hola, yo soy Lulu y somos de Ciencias Económicas. Nos invitamos a votar este 7 de octubre en las elecciones de la U. Bueno, creo que es muy importante que cada uno de nosotros votemos, ¿verdad? Ahí podemos demostrar que tenemos voto y así todos nos pueden escuchar alguna vez que tengamos alguna petición, ¿verdad? Yo creo que es importante votar porque es bueno desde ya empezar a elegir a nuestras autoridades y empezar a ejercer nuestro poder de decisión. Muy buenos días, mi nombre es Alex Turriz, soy de la Facultad de Ingeniería. Respecto a lo que son las elecciones, las votaciones estudiantiles, sería muy importante conocer a los candidatos, ya que en lo que respecta en la Facultad de Ingeniería no conocemos absolutamente nada de ellos. Mi nombre es Gabriela Ortiz, soy de la Facultad de las Ciencias Económicas Empresariales de la Landívar. Pienso que es importante votar porque uno no tiene derecho a alegar si realmente no está haciendo nada por cambiar, ¿verdad? Entonces creo que es muy importante y todo lo tenemos que hacer acá en la universidad y también si estamos escogiendo un presidente, pues realmente saber por quién vamos a votar, qué es lo que queremos. Yo creo que la verdad no me interesa mucho esas situaciones, solamente vengo a la universidad para pues ganar las clases y irme lo más rápido posible de aquí. Hola, ¿qué tal? Soy Ángelo Rosati de la Facultad de Ingeniería. Hola, buenos días, soy María Lima Cerido de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales y aquí me estaban preguntando a los compañeros acerca de por qué es importante votar. Y bueno, pues yo creo que es importante votar principalmente porque como estudiantes y más que todo como ciudadanos nosotros debemos de ser participativos en nuestra vida política actual. Tenemos la obligación de estudiar lo que está pasando, de investigar y de elegir más conscientemente a nuestro candidato para ejercitar nuestro derecho al voto y a la vez hacerlo. Ya que no podemos criticar algo si nosotros no tratamos de participar y si nosotros no tratamos de hacer que las cosas sucedan bien, ¿verdad? Entonces, principalmente para poder criticar lo que está sucediendo necesitamos ejercer un derecho y una obligación que tenemos como ciudadanos que es el voto.